Ya pasé ¿Cuándo? ¿Sí ven la diapositiva, verdad? Sí, sí la veo ¿A qué hora pasó la lista? Ahorita hace 30 segundos ¡Wow! ¿Qué doctor? Sí, yo estaba aquí hace dos Excelente, pues ya la pasé Él se refiere a que vio tu cámara y vio tu nombre y ya no toqué Ya llegamos Hay una forma donde paso lista en dos segundos Por eso no lo les digo Genial, gracias Bueno, vamos a ver la sesión número 6 Ustedes vienen de un tema muy chido Volumen de distribución Hay muchísimas cosas En ese tema me gusta muchísimo porque Lástima que no se les alcance a dar Pero hay muchos fármacos Hay muchos fármacos Entonces es un tema muy extenso Muchos compartimientos Muchos lugares Pero bueno, espero que Que les hayan entendido muchas cosas Vamos con Bueno, ya vimos O sea, estamos revisando La farmacocinética Ya vimos absorción Ya ustedes vieron distribución Y ahorita vamos con El tercer aspecto De la farmacocinética Que es la biotransformación ¿Sí? Se me escuchan sin problema, ¿verdad? Sí, doctor Sí, doctor La biotransformación de las drogas Algo Importantísimo Que ustedes tienen que conocer Es que la biotransformación O metabolismo También lo podemos llamar así El objetivo Bueno, más bien Se los voy a preguntar Ustedes creo que ya lo estudiaron Ya lo estudiaron César, Alejandro Dígame, doctor ¿Qué es la biotransformación? ¿Cuál es el objetivo De la biotransformación? La verdad que a mí me suena Como si fueran Los diferentes cambios Que puede tener la droga Al estar dentro del organismo Pero ¿Cuál sería el objetivo? Ok Muy bien Es la biotransformación 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 La misma pregunta ¿Qué es la biotransformación? Pues yo le entiendo Como que Es la manera en la que Lo organizamos Lo de buscar Para Yo, yo, yo A ver ¿Quién yo? Yo, Isabel Bueno Dime Tengo una idea Pero no sé Si está bien Yo tengo entendido De que Es la manera En que El organismo Excreta El fármaco Ok, ok Muy bien Exactamente La biotransformación Son los cambios Que Se va a generar De un fármaco O de los fármacos Con el objetivo final De eliminar fármacos Entonces lo que quiero Que no se les olvide Que el objetivo De la biotransformación Es la eliminación De fármacos Que no se les olvide ¿Sí? No O sea La biotransformación La biotransformación Es parte De la farmacocinética ¿Sí? El fármaco Ahorita lo vamos a revisar De cuáles son los pasos Pero los fármacos Una parte del fármaco Se va a eliminar Como tal Como la molécula Del fármaco Pero la biotransformación Va a generar Cambios A esa molécula Del fármaco ¿Para qué? ¿Y cuál es el objetivo De la biotransformación? Eliminarlo ¿Para qué lo voy a eliminar? ¿Mande? Ah, que Tienen que hacer el cambio O sea Tienen que ser hidrosolubles ¿No? Para que pueda Eliminarse Tiene que Modificar la actividad Del fármaco Para que se pueda eliminar ¿Sí? Porque si yo no elimino Fármaco Pues se va a concentrar Fármaco en plasma Y si hay más fármaco en plasma Pues mayor probabilidad De efectos adversos Entonces la biotransformación Me va a favorecer A que no haya Muchísimo fármaco En el plasma O mucha cantidad De fármaco En el plasma ¿Sí? Es el objetivo Revisar Y definir Las principales vías Para la biotransformación Eso vamos a Conocer ahorita Participan en enzimas Aspectos Fisiológicos importantes Genéticos Patológicos Etcétera La biotransformación Genera que los fármacos Puedan ser eliminados Del organismo Entonces muchos fármacos Requieren De esta biotransformación Para Generar compuestos Más Hidrosolubles Más Polares Más Ionizados Si yo genero Fármacos Más Hidrosolubles Pues no se van a absorber Y se van a eliminar Ese es El objetivo De la biotransformación O metabolito ¿Sí? La biotransformación Va a originar Metabolitos Metabolitos Que pueden ser Activos Metabolitos Que pueden ser Inactivos Toxones Metabolitos Tóxicos Entonces La biotransformación Puede tener esta parte También O sea Por ejemplo Paracetamol ¿Cuál es el toxón Del paracetamol? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el qué? Perdón El toxón El metabolito tóxico Del paracetamol No, no No sé ¿Alguien? Comprendan Nadie Es el napki N-acetil-benzoquinoneína Toxón Pregunta examen No sé No sé ¿Qué es el parcial? Pero bueno Pregunta examen De algún parcial O de algún examen Napki N-acetil-benzoquinoneína Toxón Metabolito tóxico Del paracetamol Ese metabolito tóxico Lo genera Lo genera el hígado Al biotransformarse El glutatión Produce ese toxón Sin embargo Se elimina Pero cuando hay muchísimo fármaco Por ejemplo Una persona que toma 10-15 tabletas De paracetamol Pues va a generar Que el glutatión No pueda biotransformar Perdón No pueda ser suficiente Para poder eliminar Los toxones Del paracetamol Y producir Una intoxicación Del paracetamol Es algo que ustedes Tienen que saber Son estudiantes de medicina Y el paracetamol Es uno de los fármacos Que más consume la gente A diestra Siniestra Y ustedes probablemente Lo consuman Entonces Si ustedes son Estudiantes de medicina Es interés Por la investigación Tienen que investigar Qué es el paracetamol Cómo se toma Cuáles son las toxicidades Cuáles son los síntomas De intoxicación Para qué se usa Etcétera Etcétera Si no pues Serán como la vecina Que reaceta el paracetamol Sin saber Ni qué es el paracetamol Por eso lo pregunté Pensé que ya lo habían investigado Bueno La biotransformación Se divide en dos fases Una fase Uno Es una fase Donde Tenemos Es una fase No sintética Una fase Donde Participan Principalmente La oxidación La reducción Y la Hidrólisis La fase 2 La fase 2 Es una fase Donde Básicamente Es de conjugación Aquí participa El ácido Glucoronoconjugación De los fármacos ¿Cuál es la diferencia Entre fase 1 Y fase 2? En la fase 1 Nosotros vamos a formar Metabolitos Activos E inactivos ¿Qué quiere decir Con activos E inactivos? Que el metabolito Que se forma Tiene la capacidad De inducir En el caso De que sea un metabolito Activo De inducir una respuesta Que puede ser La no deseada Que puede ser Que genere Toxicidad O efectos adversos Y pues obviamente El metabolito inactivo Es el metabolito Que se va a eliminar Que no tiene Propiedades Farmacológicas Mientras que El metabolito activo Tiene propiedades Farmacológicas Quiero decir Propiedades Farmacológicas Que puede inducir Una respuesta Biológica La fase 2 Fase de conjugación Es una fase Donde principalmente Nosotros vamos A formar Metabolitos Inactivos La gran mayoría De los fármacos Que ocupan La fase 2 Como biotransformación Forman metabolitos Inactivos La gran mayoría Por ahí algunas Excepciones Que pueden formar Metabolitos activos Esas son Diferencias Más o menos En cuanto a la fase 1 Oxidación Reducción De hidrólisis Son las más importantes Las vías De biotransformación De fármacos Más importante Hay muchas más vías 50, 60, 70 vías más Pero pues obviamente Cuando nosotros Administramos un fármaco No sabemos Cuál es la vía Más En la que va a usar El fármaco Pero sí sabemos Cuáles son las tres Más comunes Así que son esas Que les mencionaba En la fase 1 Tenemos que Se puede modificar La actividad De un fármaco Se puede formar Un fármaco Un metabolito Activo O un metabolito Inactivo En la fase 2 Ya es de conjugación Aquí en la fase 1 De la biotransformación De fármacos Vamos a suponer Que Sufre Un cambio La estructura La estructura De la molécula La estructura De la molécula Cambia Por oxidación O reducción O por hidrólisis O por otras vías ¿Alguien va a preguntar algo? Bueno Seguimos Entonces Aquí Quédense con esta idea Que en la fase 1 Se cambia La estructura Molecular Del fármaco La estructura Química Se le agrega Una enzima Se forma Un complejo Enzima Fármaco Etcétera Etcétera Modifica La actividad En la fase 2 En la fase 2 No cambia La estructura Del fármaco En la fase 2 Se le agrega Un Algo más Al fármaco A la molécula Del fármaco Se une otra cosa Otra enzima O en este caso El ácido El crónico Por ejemplo Se une A la molécula Del fármaco ¿Para qué se une? Para inactivarlo Mientras que en la fase 1 Solo cambia Se modifica La Molecula La estructura Química De ese fármaco Esas son las diferencias Entre fase 1 Y fase 2 La biotransformación Proceso orgánico Que puede ocasionar La cesación O alteración De la actividad Biológica De una droga Esta parte Ya la deben de comprender Biotransformación La puede Inactivar O activar Perdón Formar metabolitos Inactivos O formar metabolitos Activos Activos Y que la actividad Sea diferente Al fármaco Ejemplo Paracetamol Yo les decía Que el paracetamol Si yo doy paracetamol El principio activo El acetaminofén Va en potálamo Y reduce En el caso Que sea para la fiebre Reduce la fiebre Ok Pero en el hígado Se está formando Metabolitos De ese paracetamol Pero que ese metabolito Puede generar La toxicidad Y cuál es el metabolito El napkin Parte del paracetamol Pero ya cambió Ese paracetamol Ya no es paracetamol Como en sí Ya ese napkin No va a quitar la fiebre Ese napkin Me puede generar Encefalopatía hepática Daño hepático Necrosis hepático Porque ya es un toxón Porque cambió La actividad biológica De una droga En ese ejemplo La droga es el paracetamol Entonces se entiende La biotransformación Obviamente Obviamente hay fármacos Que se va a biotransformar Y que no va a generar Ningún toxón Que no va a generar Ningún metabolito tóxico Que va a ser inactivo No va a generar Respuesta biológica Y se va a eliminar Por eso dice Que puede ocasionar Cesación O sea Elimina la respuesta biológica O alteración De la actividad biológica ¿Alguna duda con eso? No doctor No doctor No doctor Bueno Fase 1 Transformación del fármaco Original En un metabolito Más polar Más activo Menos activo O inactivo Lo que les decía Que puede formarse En fase 1 Metabolitos activos Inactivos O incluso toxones Más potentes Tóxicos La fase 2 Acoplamiento Por eso les decía En la fase 1 Es el cambio En la fase 2 No hay un cambio De la molécula Del fármaco Hay una Se agrega más A esa molécula A esa estructura Acoplamiento Entre la droga O su metabolito Y un sustrato en 2 Para la fase 2 El sustrato endógeno Más común El que usamos más Es el ácido glucurónico ¿Sí? Ácido glucurónico Que no se les olvide Entonces Entiendan ustedes Que Cuando yo Le administro Un fármaco A un recién nacido Ustedes creen Que la capacidad De ese hígado O la biotransformación Por el hígado Sea la misma Que la de nosotros No, no es la misma No ¿Por qué? Supongamos que es un fármaco Que ocupa la fase 2 Recién nacido Le administro el fármaco ¿Qué va a pasar? ¿Se va a biotransformar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí se puede biotransformar Pero no Depende Si es un medicamento Que no está indicado En niños recién nacidos Puede Ocasionar un problema O algo tóxico Obviamente Obviamente Siempre le voy a administrar A un niño Un medicamento Que está indicado Porque lo necesita ¿Pero qué pasaría Si yo no calculo La dosis? El cuerpo Lo podría rechazar Haciendo de que vomite No Podría generar Más toxones De lo De lo De lo usual En caso de no administrar La dosis correcta Puede generar más toxones Ok Aquí el problema Es que por ejemplo Si nosotros Administramos un fármaco De la fase 2 Recién nacido Ese recién nacido No tiene ácido Glucrónico Que es crucial Para la fase 2 Entonces No se va a biotransformar Ese fármaco El niño Tienen en cuenta Que la actividad hepática De un niño Prácticamente Tarda hasta 4 años En tener una buena Actividad hepática Una actividad hepática Importante Favorable Normal Entonces ¿Por qué creen ustedes Que el niño Hay la itericia Fisiológica? Biotransformación El metabolismo De primer paso También nos va a generar Biotransformación Tenemos Una cosa Antes de continuar Acuérdense Estoy mencionando Estoy mencionando mucho El hígado Sin embargo No es el único órgano Que biotransforma Fármaco El intestino La flora intestinal En plasma En sistema nervioso central Etcétera En riñón En muchos lugares Se va a generar La biotransformación No solo en el hígado El hígado si es el más importante Pero no es el único Ok Metabolismo de primer paso Acción combinada De enzimas Gastrointestinales Y hepáticas Que disminuyen La aparición de la droga Activada En la circulación Pues tengan en cuenta Que El sistema digestivo Tiene enzimas Enzimas digestivas Que pueden generarnos Esta biotransformación Hay Bacterias De la flora Que producen Biotransformación También Eso me va a reducir La cantidad de fármacos Disponible Y eso me va a generar Mayor fármaco eliminado No quiere decir Que sea malo Yo requiero De esas actividades Orgánicas Del organismo Si es un organismo sano Para que mi Biotransforme el fármaco Porque cuando yo Doy un fármaco Si Ese fármaco No se biotransforma Le puedo generar Toxicidad De efectos adversos Todo va de la mano Con Cantidad de fármaco Disponible O biodisponible Y cantidad de fármaco Pues se tiene que Biotransformar Y eliminar Seguro ¿Sí? Entonces No se confundan En esta parte De que la biotransformación Es mala O que la biotransformación Nos va a limitar En nuestra terapéutica No La necesitamos ¿Sí? En el caso De De A nivel De la De la Fase Uno Tenemos Que Encontramos En el hígado Al citocromo P450 El citocromo P450 Es La actividad Enzimática O enzimas Cruciales Para mucha Biotransformación De muchos Fármacos ¿Sí? Entonces Podifica Las enzimas Que intervienen En reacciones De biotransformación De medicamentos El P450 Es muy importante Para biotransformar El fármaco Y esta CIP Que ven aquí CIP1 CIP2 CIP3 Son Coenzimas Del Del Citocromo P450 La más importante De esta CIP Es la 3 ¿Sí? Que tiene mayor capacidad De biotransformar Fármaco Si le preguntaran En el examen ¿Cuál de las siguientes Coenzimas Del sistema P450 Tiene mayor Actividad Al momento De generar Biotransformación De fármacos Es el CIP3 ¿Sí? Bueno Este P450 Es importantísimo Hay personas Hay personas Que tienen Problemas Genéticos Que alteran La función Del P450 Hay Sustancias Que también Pueden alterar El P450 Alimentos Que puedan alterar El P450 Y obviamente Limitar La biotransformación Tenemos varias Vías De 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 Mono Aminoxidazas O Monooxygenazas Perdón Las Hemoproteínas Localizadas En el retículo Sarcoplásmico Liso De Innumerables Tejidos Entonces Por ejemplo Cuando Yo utilizo el P4850 para metabolizar fármaco requiero de enzimas que hay en el retículo endoplásmico de diferentes células aquí por ejemplo la monooxigenasa está en relación estrecha con la NADPH que significa ¿qué cosa? ¿alguien me puede decir qué es esto? ¿es nicotinamina adenil reducido? nicotinamina adenil dinucleotido trifosfato ok esta está en relación con la vía de la monooxigenasa más adelante conforme vayamos aquí es a grandes rasgos aquí no nos vamos a detener en hablar de estas vías ¿por qué? porque cuando hablemos de cada fármaco de cada grupo de fármacos yo les voy a decir esta es la enzima que biotransforma el fármaco este es el sitio de biotransformación de este fármaco y así nos vamos con cada fármaco o cada grupo de fármacos que veamos ¿sí? por eso no me voy a detener a explicarles cuál es la que usa cada fármaco eso lo vamos a ver lo vamos a ver con cada tema les decía la fase 1 oxidación reducción de hidrólisis las tres más importantes y la fase 2 la conjugación a través del ácido glucurónico la fase 1 reacciones de oxidación reacciones de reducción reacciones de hidrólisis ¿sí? la hidrólisis y aquí algunos tejidos ¿sí? la oxidación principalmente en el hígado la reducción a nivel microsómico la hidrólisis en el plasma ¿sí? vamos a tener que hay biotransformación ahí por ejemplo hablar de la de las catecolaminas noradrenalina adrenalina pues esas cuando salen a la al plasma a las células por ejemplo a nivel neuronal sinapsis neuronal hay norepinefrina que es biotransformada ahí en la sinapsis neuronal a través de enzimas por ejemplo la la monaminoxidasa que es una enzima que puede degradar o hidrolizar la norepinefrina y generar metabolitos que se van a eliminar la fase 2 reacciones de conjugación la gran mayoría pues como les decía nosotros tenemos el ácido glucurónico en hígado principalmente pero también en otros tejidos esta diapositiva me dice donde principalmente voy a encontrar estas reacciones las tres reacciones de la fase 1 más importantes y la reacción de la fase 2 más importante pero también me dice otros tejidos otros tejidos otros tejidos para que no se queden con la idea de que en estos lugares solo se produce oxidación en este lugar solo reducción en este lugar solo hidrólisis en otros tejidos también aquí hay reacciones de oxidación dependientes del P450 hay muchas muchas reacciones aquí es complicado saber cuál ruta de oxidación va a tomar cada fármaco no es no destaca conocerlas pero sí algunas las iremos mencionando de algunos fármacos cuando hablemos de ese fármaco dependientes del P450 aminoxidaciones desirriginaciones alcohol desirriginasa monoaminoxidasa etcétera son dependientes del P450 estas de aquí son enzimas que van a degradar fármaco van a biotransformar fármaco van a metabolizar fármaco van a metabolizar también otras sustancias y no solo fármacos para eliminarlos reacciones de hidrólisis de esteres los vamos a encontrar en eritrocitos tejido nervioso les hablaba yo de la hidrólisis a nivel de la entidad sináptica de la norepinefrina porque pues también esta hidrólisis a través de la monoaminoxidasa la encontramos en el sistema nervioso la acetilcolina la acetilcolina es degradada o metabolizada por la acetilcolina esterasa es la enzima que se encarga de ello de amidas en el intestino hígado amidasas fosfatasas etcétera no se estresen por esta parte porque ya les dije vamos a hablar de cada una de ellas cuando expliquemos el fármaco que estemos revisando reacciones de conjugación la más importante el ácido glucrónico a nivel microsomal y por ahí tenemos otras pero esa va a ser la más importante sustancias que se unen al metabolito activo y lo vuelven inactivo les decía yo que la fase 2 de conjugación es unión a la molécula del fármaco para inactivarlo se puede producir a nivel renal a nivel hepatobiliar ahora mecanismos que alteran la biotransformación de fármaco les decía la edad y ya les di el ejemplo del recién nacido no es la misma actividad hepática de un recién nacido le faltan por ejemplo al recién nacido el recién nacido tiene hipoalbuminemia eso generará poca unión de fármacos a proteínas plasmáticas al recién nacido le falta el ácido glucurónico generará una limitada o nula biotransformación el adulto mayor lo mismo no es la misma actividad hepática que ustedes tienen que le meten ahorita whisky tequila etcétera y hoy le van a dar con todo al hígado de una persona de 80 90 años no es la misma actividad hepática no es la persona y eso ténganlo en cuenta por ejemplo hace rato ustedes hablaban o veían el volumen de distribución les mencionaban los fármacos se unen a proteínas plasmáticas tener en cuenta esa parte también el adulto mayor tiene hipoalbuminemia no porque sea enfermo no porque sea grave o porque sea algo importante no tiene hipoalbuminemia por la edad es normal tiene pocas enzimas hepáticas eso me puede limitar la biotransformación el funcionamiento renal de esa persona de la tercera edad también está limitado el género normalmente ocupamos género ocupen género ahí dice sexo pero el otro no sé si les platiqué un médico interno pasante no me acuerdo estaba haciendo historia clínica entonces ya ven que la historia clínica tiene bueno los formatos de historia clínica tienen pues ahí para rellenar y viene nombre edad nombre tal edad tal sexo y el paciente responde pues dos tres veces a la semana entonces por eso es mejor utilizar género no vayan a preguntar sexo y pues obviamente eso no se pregunta bueno esos eran paréntesis el género porque el género puede alterar la biotransformación las mujeres tienen menor capacidad de biotransformar fármacos que los hombres los hombres biotransforman fármaco de forma mucho más rápida las mujeres mucho más lenta entonces esa parte del género también es importante por eso es que los hombres vamos a exponer esto es viene en el libro de Harrison el tema de hepatopatía alcohólica el hombre puede tardar hasta 30 años en desarrollar cirrosis la mujer puede tardar 15 años en desarrollar cirrosis obviamente dependerá de las cantidades pero eso es para que se den una idea porque el hombre tarda 30 años en desarrollar cirrosis cuando consume mucho alcohol por esa biotransformación porque la biotransformación le da la capacidad al hombre de tener más eliminación en este caso de alcohol mientras que la mujer al ser más lento permite que haya una mayor cantidad de alcohol en su organismo por más tiempo y eso favorece que aparezcan enfermedades más tempranas en este caso cirrosis que en los hombres no es pretexto para que hoy los hombres le den con todo no es conocimiento vienen el Harrison ustedes ya leyeron el Harrison yo pensé que era yo pensé que los estaban motivando por hoy yo decía ah ya pues no hay problema bueno de hecho me dijeron ¿es cierto que hay ley seca hoy o había hoy o qué? ¿sí o no? pues con el reventón de mañana quién sabe puro cuento sí yo yo sí escuché que dijeron que sí había ley seca ok 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 llego a salir hoy y paso por mi cerveza y no me venden los voy a reprobar a todos porque me están ilusionando de que no hay ley seca no es cierto es broma yo no tomo le envío la cerveza yo broma bueno sigamos sigamos es parte del doctor esto es puro como es este por pura orientación científica bueno sigamos doctor yo tengo yo tengo una duda a ver dime es que bueno usted dice que ya deberíamos saberlo ok si tiene sentido que las mujeres tarden más en transformar los férmacos pero exactamente porque que tenemos más o que tenemos menos que el género masculino que pues sea más tardado bueno la cantidad de ácido glucurónico se ve alterada o sea no es la misma cantidad de enzimas que generan biotransformación o la misma actividad enzimática que los hombres si es como hablar de por ejemplo una masa muscular es el mismo músculo de una mujer y de un hombre pero sin hacer ejercicio sin nada la masa muscular en el hombre va a ser mayor en la mujer masa muscular pero no va a ser la que va a predominar por ejemplo más tejido adiposo por cuestiones hormonales por ejemplo eso también puede alterar la capacidad de biotransformación de los fórmacos entonces eso se explica o sea la actividad enzimática básicamente si lo dejamos en algo en específico es la actividad enzimática una actividad enzimática mayor una actividad enzimática más si lo ponemos así más 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 importante o fuerte en los hombres que en las mujeres por la condición fisiológica pues normal es así ok bueno enfermedades hepáticas hay que tener en cuenta esto al momento de generar biotransformación cirrosis hepatitis cáncer hepático el paciente que tiene cirrosis poco tejido daño hepático importante pocas enzimas poca actividad el sistema P450 y por ende mayor o perdón menor biotransformación y mayor cantidad de fármaco biodisponible mayor probabilidad de efectos adversos tenerlo en cuenta si un paciente les llega a la consulta no indagan no preguntan y resulta que el paciente tiene 25 años tomando alcohol tal vez ahorita no tiene síntomas no tiene datos de cirrosis pero el hígado ya tiene un daño yo le doy fármaco como si tuviese un hígado normal pudo generar más daño hepático y probabilidad de efectos adversos de esos fármacos entonces las enfermedades hepáticas alteran la biotransformación enfermedades cardíacas insuficiencia cardíaca estenosis valvular las enfermedades cardíacas generan congestión hepática insuficiencia cardíaca generar hepatomegalia daño hepático congestión la actividad enzimática se reduce la actividad para biotransformar fármaco se reduce mayores concentraciones de fármacos disponible en sangre en plasma doctor una pregunta es por eso que pacientes con insuficiencia cardíaca a veces pueden llegar a presentar asitis o no es por eso o sea no tiene nada que ver con la biotransformación si tiene que ver con el hígado pero lo que presentan asitis presentan asitis porque el paciente y también tenerlo en cuenta y eso creo que se lo mencionaron en clase el paciente que tiene insuficiencia cardíaca tiene hipoalbuminemia y ustedes saben que nosotros tenemos una presión coloidosmótica hidrostática a base o requerimos para esa presión intravascular de proteínas si hay hipoalbuminemia pues puede facilitar el paso de líquido del espacio intravascular al espacio intersticial y en este caso generar asitis acumulo de líquido en cavidad abdominal por deficiencias de proteínas hipoalbuminemia por el daño hepático ok bueno sigamos interacciones medicamentosas relevante relevante para la biotransformación ahorita lo vamos a ver vamos a dar ejemplos normalmente o muchas veces vamos a administrar dos o más fármacos en un paciente cuando administremos dos o más fármacos en un paciente ya estaremos hablando de interacciones farmacológicas interacciones medicamentosas ¿por qué? porque puede ser que yo administre dos fármacos uno que sea inductor enzimático microsomal otro puede ser un inhibidor enzimático microsomal y ahorita vamos a ver a qué me refiero con esas palabras y favorecer la biotransformación o inhibir la biotransformación ahorita lo vamos a explicar el otro día les comentaba o no sé si les comenté el jugo de toronja el jugo de toronja altera la función del sistema de P450 entonces el jugo de toronja también puede alterar la biotransformación de fármacos puede inhibirse la biotransformación reducirse porque la alteración que produce el jugo de toronja es inhibir al citocromo P450 aquí está inhibidores microsomales enzimáticos impiden la biotransformación si se inhibe la actividad microsomal enzimática pues no voy a biotransformar fármaco entonces cuando yo doy un fármaco que es un inhibidor microsomal enzimático voy a impedir la biotransformación ahora si yo doy un fármaco inductor microsomal enzimático voy a favorecer la biotransformación por ejemplo aquí tenemos inhibidores del metabolismo inhibidores microsomales enzimáticos alopurinol se usa para el tratamiento de la hiperglicemia clorantinifol antibiótico simetidina simetidina la simetidina es un bloqueador H2 se utilizaba para tratar las gastropatías sin embargo se dejó de usar por la farmacosología que era generar ginecomastia en hombres y alteraciones a nivel antiandrogénicas en el hombro y en las mujeres también generaba por ejemplo galactorrea pero bueno ketoconazol también es un inhibidor menzimático microsomal el alcohol por ejemplo si yo le doy si el paciente está tomando alopurinol pero al mismo tiempo le doy provenesit es un urocosúrico los dos sirven para el tratamiento en este caso para el ácido úrico hiperglicemia y en este caso bueno también hiperglicemia y gote le doy los dos fármacos resulta que el alopurinol es un inhibidor enzimático microsomal ¿qué va a pasar con la biotransformación del provenesit? ¿alguien me puede decir? ¿sería más lenta? o bueno ¿sería bloqueada? se bloquea o se impide la biotransformación entonces voy a tener más provenesit biodisponible o menos menos no biodisponible más más bien menos exactamente eso es lo que quiero que entiendan puntos si entendieron esta parte ya entendieron la clase ya no importa lo demás bueno importará para el examen pero ya con eso no conformo no prostituirá que lo que no lo que lo que lo que no es no es lo que bueno no es no es con diazepam. Vamos a poner que el paciente tiene una úlcera gástrica, toma simetidina, pero al mismo tiempo dice que no puede dormir, le dan diazepam. Ustedes no se andan con cuenta y le meten diazepam. Entonces, si el diazepam duerma al paciente, ¿qué creen que va a pasar con ese paciente? ¿Cuántas horas va a dormir? ¿Poquitas o muchas? Muchas. ¿Por qué va a haber más biodisponibilidad en su cuerpo de ese medicamento? Exactamente. El paciente no se va a levantar en dos días porque hay más diazepam. ¿Por qué no hay más diazepam? Porque le estás dando simetidina. ¿Y qué tiene que ver? Pues es que la simetidina bloquea la biotransformación del diazepam. ¿Y eso qué? Pues si no se biotransforma el diazepam, pues tengo más diazepam general de efecto. ¿Y eso qué? Pues el diazepam es un depresor del sistema nervioso central. ¿Y eso qué? Pues el paciente va a dormir. Punto. En el mejor de los casos solo dormir. En el mejor de los casos. De hecho, por ejemplo, el diazepam, si ustedes se quieren suicidar y usan el diazepam, no sirve. Ah, bueno. Es que te duermas lo suficiente. O sea, te vas a... No, no, no. Obviamente, esta es broma, pues, no lo hagan, pues. Pero no se muere la gente con diazepam. ¿Por qué? Porque no bloquea el vulvo raquidio, por ejemplo, no bloquea el tronco encefálico, no deprime por completo la respiración. No duerme nada más. Y por varias horas, pues. Pero no mueren. La mayoría de los pacientes que se suicidan con ansiolíticos, pues no llegan a morir. Pero si hay uno que es muy efectivo. Bueno, hay varios. No, no. Ninguna benzodiazepina en general. Porque no llega a degenerar de una depresión total. No. Hay otro que sí. Por ejemplo, el fenobarbital. Ese sí. De llamados. Bueno. Eso es, obviamente, eso es información. Es información científica que ustedes tienen que saber. No, Tavo, dije. Doctor, y por ejemplo, yo ve que aquí también menciona al etanol. Entonces, cuando dicen que tal medicamento, no sé, no se combina o no puedes consumir alcohol porque estás tomando tal medicamento, ¿es porque se va a bloquear la acción de ese medicamento? No, no. No. Se va más bien a acumular. Exactamente. Bueno, más o menos. Sí. Sí. Ahora entienden por qué cuando ustedes, por qué la gente dice, ¿y puedo tomar alcohol? Cuando necesitas un medicamento. A ustedes mismos. ¿Por qué el alcohol, de forma aguda, genera inhibición enzimática o microsomal? Vamos a tener poco o mucho fármaco, del fármaco que sea. Mucho. ¿Mayor probabilidad de efecto adverso? Sí o no. Sí. Exactamente. Entonces, tengan cuidado. Tengan cuidado. Aquí hablamos de que es un inhibidor el alcohol enzimático. Entonces, tengan cuidado para hacer un medicamento. No tomen alcohol. Y más si es desparasitante, por ejemplo. El otro día, bueno, no el otro día. Un caso. Una paciente que estaba tomando un metronidazol. La paciente se fue a una fiesta, pero no consumió alcohol. Dicho no. Pero sí estaba conviviendo con las personas que consumían alcohol y destapaban la latita. Y ya ven que cuando, bueno, que alguna vez destapan alguna lata de cerveza, ven que la destapan y salpica cositas de alcohol. Cuando la destapan. Y salpica y salpica. O sea, la paciente le cayó en el pecho. Y al día siguiente tenía una urticaria. Tenía urticaria por la reacción del, o sea, fue mínima la cantidad de fármaco. Perdón, de alcohol. A pesar de que fue la piel, se absorbió y generó una respuesta. De inductor enzimático microsomal, favoreciendo la reacción adversa del metronidazol. Entonces, tengan cuidado. No, no voy a pasarles. Están tomando fármaco y si quieren ir a beber alcohol. Aquí tenemos drogas inductoras. Sí. Una pregunta. ¿Eso del etanol aplica con todos los fármacos o solo en algunos? Porque no lo decíamos. Todos los fármacos. ¿Qué utilicen al sistema microsomal enzimático? Enzimático. Entonces, esas personas que toman medicamentos así de por vida, no sean ansiolíticos o antihipertensivos, no deberían de tomar alcohol. Bueno, ok. Las personas, por ejemplo, que consumen antihipertensivo. Si tomaran alcohol, puede generarles la probabilidad de efectos adversos, pero no quiere decir, con eso no quiero decir que todos los pacientes están tomando, me tomo paracetamol, tomo alcohol y ya me va a generar un efecto adverso. No, muchas veces depende de las condiciones del paciente. Tengan en cuenta esa parte también. No quiere decir que todos, todos los pacientes ya tomaron, pero obviamente yo tengo que decirle al paciente que no lo haga. Porque si es uno de los pacientes que tiene una característica y que su organismo va a generar una reacción al momento de la interacción al alcohol, por mínima que sea. Ya ven el ejemplo que les di. Si, una paciente que no tomó alcohol fue mínima, la cantidad solo le cayó en el pecho, sino la reacción. Fue mínima. Tal vez cualquier otro paciente hubiese pasado lo mismo y no causa reacción. Tengan en cuenta esa parte también. Pero aquí se le estudió toda la información como tal. No quiere decir que en todos, pero no lo vamos a descubrir o no lo vamos a descubrir de forma intencionada. Claro, gracias. Bueno, inductoras. Aquí los fármacos e inductores del sistema enzimático microsomal. Fenobarbital. Fenobarbital es un barbitúrico. Este sí. Este sí mata. Bueno, obviamente no lo usamos para matar, sino es un barbitúrico, un depresor del sistema nervioso central. Si yo doy el fenobarbital con una cumarina, pues, ¿qué va a pasar con la cumarina? ¿Va a haber mayor cantidad de cumarinas o menor? Menor. Menor, porque va a inducir la biotransformación. Estos fármacos inducen la biotransformación, favoreciendo menor cantidad de estos otros fármacos, porque se van a biotransformar más. Tenemos humo de cigarro. Hasta esta parte es crucial al momento de tratar a una paciente. Si les llega una paciente, por ejemplo, tal enfermedad, ustedes le dan tratamiento, no indaga mucho, algunas preguntitas nada más, no le preguntan si fuma, nada. La paciente se va con su tratamiento, resulta que la paciente consume 10 cigarrillos al día, se toma el medicamento y regresa con ustedes 10 días después y decir, doctor, no me sirvió el tratamiento. Y ustedes no indagan, le dan otro tratamiento y sucede lo mismo. ¿Qué está pasando ahí? Que el humo del cigarro, porque la señora fuma, está generando mayor biotransformación de los fármacos y menos fármaco biodisponible. Y entonces ese fármaco biodisponible no es suficiente para generarle el efecto terapéutico. Con algo tan simple como el humo de cigarro. Se dice que más de 5 cigarrillos al día ya generan este efecto inductor enzimático. El alcohol, obviamente el alcohol, pero aquí de forma crónica. En la otra diapositiva, para inhibidores, el alcohol de forma aguda, aquí de forma crónica, se vuelve ya un inductor microsomal hepático. Esa es la diferencia. ¿Alguna duda o pregunta? No, doctor. Excelente. Bueno, vamos a nuestras casas a dormir. Gracias. 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 Gracias.